la roca 91.7 donde se cae el show gabriel cordero en cabina junto a un servidor a neody santos señores tenemos que ponerle el ojo y el oído a antonio martes antonio martes está haciendo una serie de declaraciones que parecen en la palabra esta rocambolescas gabriel cordero que fue lo último que dijo antonio martes antes de pasar al análisis esto va a dar risa pero créanme que dará pie a algo muy la palabra interesante son algo mucho muletilla pero pero dale que fue lo que dijo dime él dijo buenas tardes primero él dijo que para tener otro antonio martes aquí en este país tendrán que esperar por lo menos 100 años bueno para tener otro gabriel gabriel cordero habrá que esperar 200 años no sé para tener otro neody santo si él no sé para esperar otro como quien me está escuchando ahora mismo 500 años cuando usted analiza ese tipo de declaraciones se da cuenta que son ilógicas simple ahora franca demostración de prepotencia mira si supiera que él cuando tú lo trata parece una persona muy humilde hay personas que enarbolan la bandera de la humildad y no lo son si no pregúntale al hombre aquel el que dice de que y amanecemos hoy porque es más arrogante y prepotente que ese y y siempre dice que humilde mira antonio martes dirige un sindicato con atra tú sabes que me referí verdad sí claro que en al padre de la radio moderna todas las alabanzas se la echa el mismo y inclusive cuando él alaba a otros siempre es con un transfondo de alabarse a sí mismo tú vas a explicar eso más adelante espérate vamos con antonio martes ahora antonio martes dirige con atra pero con atra también es una empresa pero él dice que no es lo mismo que él tiene un sindicato llamado con atra y que tiene una empresa llamada con atra en verdad yo no sé para qué hizo la división me captas al vuelo porque es en vano que la gente va a asimilar que hay una empresa llamada con atra y un sindicato llamado con atra aunque cuando usted examina un sindicato como tal puede llegar a la conclusión de que al final del día es una empresa también pero bueno miren tanto antonio martes como juan hubieres toda la vida han llevado un juego doble en república dominicana y con esto gabriel cordero no estoy hablando de hipocresía no porque aquí se da una realidad y es la siguiente antonio martes juan hubieres y otros que están por ahí son los dueños del transporte público transporte público privado coma de masas oye bien transporte público privado coma de masas una mina de oro entonces ellos son los responsables de eso pero qué ocurre señores que antonio martes pero sobre todo juan hubieres que de hecho tiene un partido llamado movimiento rebelde ellos han estado y más antonio que juan hubieres de partido en partido literalmente hablando de partido en partido pero hay algo que da risa y es un factor que aquí no se ha tocado y que voy a exponer ahora señores antonio martes y juan hubieres que han sido oposición a todos los gobiernos amén de alianzas que se hagan pero cuando usted analiza sus 40 años de ejercicio en la vida pública se dice bueno pero estos elementos le han hecho posición a todo el mundo señores miren antonio martes y juan hubieres son también no sólo los responsables del transporte de la población no antonio martes y juan hubieres son los responsables de que se den las elecciones en república dominicana porque las elecciones para que las mismas se den dependen de la movilización de la gente en efecto hay muchos que pueden ir a dos o tres cuadras a votar pero a la hora de la verdad cuando los partidos tienen cada uno como organización que movilizar a su gente recurren a la contratación de las guaguas de fenatrano y conatra e imagina usted una situación irrisoria en la cual antonio martes sea candidato de la oposición que ha pasado entonces el partido de gobierno tiene que pagarle a conatra la movilización de la gente para garantizar el voto porque de hecho por si usted no lo sabe es ahí donde se ganan las elecciones el partido que logra de manera más eficiente movilizar a su gente ese es el que gana las elecciones y antonio martes y juan hubieres al mismo tiempo que han estado fijando posturas políticas eso no le ha sido obstáculo para al mismo tiempo garantizarle el transporte el día de las elecciones a todos los partidos y los millones que se ganan ese día es un factor que aquí nos ha tocado y por eso es que digo que es un doble juego doble juego yo no lo voy a llevar al plano de lo moral o lo ético siempre he dicho y no me cansaré de repetirlo que ese tipo de ejercicio cognitivo no hace más que limitar el alcance del análisis pero también limitar la comprensión de la naturaleza humana fíjense como antonio martes y juan hubieres todo este tiempo les ha importado un bledo eso y el día de las elecciones sin importar dónde estén sus intereses políticos son sus guaguas las que garantizan la movilización de y yo no quiero especular ahora con lo que voy a decir tú te imaginas gabriel cordero que al mismo tiempo que uno de los dos cobra ese dinero también trate de obstaculizar el tránsito de cientos de miles de votantes de un partido x para garantizar que ganen las elecciones el partido por el cual él va y eso es una especulación mía para lo que sí te puedo decir es que antonio martes y juan hubieres al mismo tiempo que vivían posturas políticas ellos no tienen reparo en garantizarte a ti llevar tu gente a votar el día de las elecciones que te parece eso ellos dos los dos los dos utilizan o tienen la filosofía de los gringos la filosofía de estados unidos cual es estados unidos no tiene enemigos estados unidos no tiene amigos estados unidos tiene intereses así mismito son ellos ellos no son enemigos de nadie hubiere y martes no son enemigos de nadie ni tampoco amigos de nadie ellos simplemente tienen intereses y y por donde vayan sus intereses económicos principalmente por ahí se van ellos por ahí se van los dos eso es evidente eso está claro y tú diste el mejor ejemplo ahí eso de que yo tengo una ideología política de un partido estoy con ese partido pero entonces cuando el contrario el que yo digo por ejemplo si es si estoy de la oposición o algo así de que son corruptos de que se están robando el dinero del estado me contrata a mí si yo tuviera una ideología tan grande verdad yo dije mira págame lo que tú quieras que yo no voy a tomar ese dinero no contrata mis guaguas no te voy a dar mis servicios si en verdad tuviera esa ideología pero no mentira mentira del diablo el señor lo reprenda como dicen los evangélicos eso le venden su alma hasta el diablo si es preciso la roca 91.7 donde se cae el show volvemos después de esto